Muchas gracias. Probablemente tu largo paso por el PAN, cuando ya no te dieron la candidatura que querías, no te enseñó que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Eso es lo que yo creo. Y que todos los acuerdos no deben ser inconfesables como los de su gobierno y muchos de su gobierno con el crimen organizado. No se permiten los diálogos. Todos nuestros acuerdos deben ser transparentes y públicos. Y por ello, entonces, yo le diría que recuerde que todo lo público debe hacerse así. Y lo que yo hice claramente es transparentar lo que es público, el ejercicio político público, transparente y además debe ser transparente, apegado a las normas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.